Me cansé, me cansé de rogarte, me cansé de decirme, que yo sigo, que yo sigo, ya no quise escucharme, que yo sigo, que yo sigo, ya no quise escucharme, 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 Prontito mi gran cariño Pero ese no fue mi vida Nadie mal Eres mi destino Vamos a seguir cantando estas canciones tan bonitas De Rey, José Ofero I ¡Listo! Tengo dinero en el mundo Dinero maldito Que nada vale Aunque me mire Comprendiendo De la pena que te traigo Dios la sabe Dios Conocí la pobreza De allí Que los pobres No van a más llorar Y yo Pa' que quiero Arriguesca Y como hijo de la vida Que nos siga y sin ver Y ahora que quiero Que vuelva Que vuelva contigo La paz Se fue Que la paz De la paz ¡Gracias! 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 Yo no sé si tu amor la desiguió, me da lengua de paz. Yo no sé si tu amor la desiguió, me da lengua de paz. Yo no sé si tu amor la desiguió, me da lengua de paz. Yo no sé si tu amor la desiguió, me da lengua de paz. Yo no sé si tu amor la desiguió.